y ahora los demás con las espucasitas que se encuentran por ahí vamos a ver este tema también para ahí para todas las chicas bonitas de esta noche todas las mujeres hermosas aquí en este bonito evento un tema especial para ellas para las solteras también para las solteras las solteras van a tomar las solteras más o menos más o menos vamos a ver las compañeras vamos a ver esto que dice ¡Gracias! 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 Diciendo que los amores es algo que hay que perder Que yo no me conformo porque tú no se va a ver Que yo no me conformo porque tú no se va a ver yinorejala AndoID en mis alegores Yinoripi, yinorip, porque se puede en mis cantornos Yinorejalajala Andoindest en mis alegores Yinoripi, yinoripi, yinorip, porque se puede en mis cantornos Yinoripi, yinoripi Ais, ais ¡Gracias! 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 ¡Gracias!